¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy, ahora que me veo, tengo una mano hecha y la otra no. No os voy a contar el cuento de la buena pipa. En mi caso, ni son los niños, ni el trabajo, ni el estrés. Es que soy así, por naturaleza. Y hoy os traigo un super haul de Aliexpress. Y qué pesada esta con Aliexpress. Pero si es que me gusta, ¿qué queréis que le haga a gente? Que sí, que tardan en llegar a casa, pero es que me encanta todo. Tienen precios espectaculares y yo pues, como que me hace ilusión abrir paquete. Como que cuando llegan ya no me acuerdo ni de lo que es y que parece un regalo. Así que vamos a ello, que tengo un montón de cositas por enseñaros. Y tengo esto que parece un mercadillo. Vámonos al lío. ¿Por dónde empiezo? Pues... no lo sé. ¿Esto es una tontería? Pues bueno, no te creas que es tan tonto. Se tratan de unas tiras adhesivas que, como estáis viendo en la foto, es para cuando llevamos escotes muy grandes. Entonces, ¿no os ha pasado nunca que lleváis algún escote excesivamente grande y decís, me encanta, me queda perfecto, pero esto nada más que me mueva, la vamos a liar? Pues con esto, dejamos de liarla. Estas pequeñas tiritas adhesivas se pegan por una cara a tu piel y por otra cara al tejido. Entonces, se queda pegadito a ti ese escotazo de infarto que tienes guardado en el armario porque no tienes manera de ponértelo. Aquí está, Aliexpress con soluciones. Y seguimos que esto es solo un aperitivo. Y os enseño lo siguiente. Lo siguiente es esta latita tan mona que veis. ¿Y qué es esta latita? Pues esta latita es un limpia brochas. La abrimos y tiene aquí dentro una especie de esponja. A mí me recuerda, porque tengo una edad, me recuerda a unas cosas que había antes que era para mojar los sellos. ¿Qué cosas? Los sellos. ¿Qué para qué se usa un sello a día de hoy? Qué pena. En fin, que dejando a un lado la muerte de los sellos, esto es para limpiar las brochas. No exactamente para limpiarlas en sí, o sea que no van a salir limpias como con agua y jabón, que es como debemos limpiarlas. Pero sí, para cuando estás haciendo algún maquillaje, cambiar de una sombra a otra. Y pasamos por aquí el pincelito y descargamos toda la suciedad de la anterior para proseguir con la siguiente sombra en el mismo pincel. Y ya que estamos, os enseño, pues eso, un juego de pinceles. Que mirad qué cosa tan linda. Mira, está llena de purpurina por dentro. Es este set de pinceles, todos con su cabo lleno de purpurina por dentro. No me digáis que no son súper monos. Ya sabéis porque os he dicho más de una vez que yo los pinceles los compro en Aliexpress porque son ultra baratos. Y la verdad es que no me da la gana de gastarme dinero en pinceles y brochas. O sea, es una cosa que me da un poco más igual. Entiendo que las habrá de una calidad superior, pero que yo no estoy dispuesta actualmente a pagarlo. Entonces, pues encontré este que la verdad es que no puede ser más apañadito. Trae de punta de boli, para el delineado, para difuminar, en fin. Maravillosos, con unos colores preciosos. Ya están estrenados, los he usado y están lavados. Es más, algunos ahora mismo, como este por ejemplo, está húmedo. No sé si veis el despeluche que tiene. Y es porque está húmedo, no porque se despeluchen. Y ni sueltan pelo, ni se les ha agarrado el color. Han lavado perfectamente. Son súper suaves. Y estoy contentísima con ellos. Para que obviamente. Y como nunca están demás, pues me pedí este. Los de este kit son un poquito más pequeños y además más básicos, como podéis ver. Son en rosita, con la virola en oro rosado. Sencillos, simples, como los de toda la vida. También súper apañados. Y me pareció que el tamaño, al ser más pequeñitos, pues me iban a ser mucho más cómodos para llevarlo en un neceser de viaje. Así que, pues eso. Más pincelitos, que como veis son estupendos. Mirad del pelo cómo se mueve. Son suaves, son agradables. Y este, sí me ha pasado una cosa. Este los he usado ya los dos, como os he dicho antes. Y este concretamente, ¿veis? Que está un poco teñido aquí arriba. Así que a estos no les ha salido el color del todo bien. Pero claro, lógicamente es que son muy baratos. Son suaves, difuminan y aplican bien las sombras. Que es lo que le pido yo a un pincel. Yo no le pido más. ¿Y qué queréis que os diga? Pues que otro juego de pinceles que me hacían falta y que ya tengo dos. Esto es una cosita que tenía muchas ganas de tener. Es un... Lo diré. Un peinador. Un peinador de pestaña. Pues llamémoslo así. Un peinador de pestaña. Porque peine, por lo visto, hoy no me parece adecuado. Un peinador. Viene con su fundita. Se la quitas. Y todos estos dientes del peinecito son de metal. Entonces pasas la pestaña por aquí. Y lo que hace es quitar el exceso de máscara. Y además, pues, peinarlas. Porque la verdad es que tengo un montón de máscaras que me gustan. Pero que a lo mejor dejan demasiada cantidad. En fin. ¿Veis? Ahora mismo, pues está sucio. Lógicamente está sucio. Porque he quitado el exceso que yo tenía en las pestañas. Y para eso es. Me parece súper práctico. Y os recomiendo que tengáis uno en casa todas. Porque esto es fantástico. Si recordáis el vídeo de la rutina facial y capilar. Que si no lo habéis visto, lo dejo por aquí. Porque tendréis que ir a verlo. Digo yo. Que es que no estaría de más, ¿eh? Os enseñé esto. Esto es un roller de Jade. Es para masajear. Y trae, pues, para las dos partes. Para la cara. Y para el contorno de ojo. Esta es una de las cosas que hace tiempo tenía ganas de tener. Pero lo veía y costaba. El más barato que había encontrado eran 19,95. Que no recuerdo de qué marca era. Pero el caso es que no paraba de salir por Instagram. Y a 19,95 yo esto, pues, como que no lo veo. No lo veo, señores. Que no... Que esto no hace nada. Que realmente esto lo que hace es masajear. Y si es cierto que en la zona de los ojos, al estar frío, pues, descongestiona. También en la cara. O sea que, para darme masajes y descongestionar, yo no me iba a gastar 20 euros. Y lo encontré en AliExpress. El precio no tiene absolutamente comparación con los que estaba viendo en Instagram. Y, ¿qué queréis que os diga? Es igual. Es exactamente igual. Incluso he hablado con algunas chicas a través de Instagram. Que me han dicho que ellas tienen el caro. Y que así a la vista, desde luego, que es exactamente igual. Que lo iban hasta a pedir para comparar. Así que nada. El roller de Jade. Que algunas me preguntasteis, por cierto, en el vídeo de la rutina. Que de dónde era. Aquí abajo, en la cajita de información. Os dejaré el link. Que sí. Que sí. Que también hay traperillos. Que yo sé que es lo que más os gusta. Pero que no pasa nada. Que es que lo estoy dejando para el final. Porque, bueno, lo tengo ahí acumulado. Y continuando, os enseño esto. Son dos esmaltes de uña para usar con lámpara. Ya os enseñé en el vídeo de la manicura. Que también os saldrá por algún lado de la pantalla para que lo veáis si queréis. Que yo utilizo la lámpara también de AliExpress. Y allí tenéis el link. Pero en este caso, estos esmaltes no son para pintar las uñas. Son para alargarlas. Yo ya lo he probado. Os puedo asegurar que esto es una maravilla. Que os ponéis las uñas largas en un momentito. Y que no cuesta ningún trabajo. Y parece que te ha hecho las manos un profesional. Y sinceramente, no os puedo decir otra cosa que 100% recomendable. Aprovechando que os los enseño hoy. También os digo que tengo previsto grabarme haciéndolas. Porque yo ya lo he probado. Pero quería también saber a ciencia cierta cómo esto funcionaba. Y ahora que ya lo sé, voy a hacerme una manicura en algún momento. Y la voy a grabar para que veáis cómo se hace y cuál es el resultado. Porque os va a encantar, os va a encantar, os lo aseguro. Me ha llegado también este coletero que me parece una monada. Es un coletero básico por detrás. Y por delante tiene la lazada esta. Que es en una tela como satén o algo parecido. Aunque quizás ahí os pueda parecer a lo mejor terciopelo. Os aseguro que no, no es terciopelo. Es como un satén o un crespón. Muy sencillo, muy bonito. Que pueda adornarte un semirecogido o una coleta en un pispá. Y vas monísima al mundo. Creo recordar que los había en más colores. O no sé si es que lo había en más colores o en más diseños. Que eso sí puede ser. Y a mí me ha encantado. Voy a repetir y pediré un par de ellos más. Porque me parecen estupendos. Sobre todo para ahora, para el verano. Que pasamos mucho tiempo con el pelo recogido. Pues bueno, una manera de adornarte y de quedar pues decente. Continúo con estos paquetitos. Que así a la vista pues no son nada. Pero ahora os los voy a enseñar. Son unas maripositas que vienen en distintos tamaños. Que son para pegar en la pared. Le dobláis las alas y aquí en el cuerpecito le ponéis una pegatina que trae aquí. Y las pegáis pues donde queráis. En paredes, en espejos, en puertas, en un marco de fotos. Donde os dé la gana. Me ha gustado muchísimo porque son una forma muy delicada de adornar. Porque es algo sencillo y que no resalta mucho. Pero que te da un toque a cualquier sitio. Y las quería para adornar esta pared que veis aquí detrás. Así que voy a intentar esta misma tarde ponerlas para poneros una foto por algún lado de la pantalla. Y que las veáis puestas en esta pared. Porque es mi intención ponerlas en algún momento de la vida. Y yo creo que ya es momento. Es momento que las ponga. Tienen un precio genial. Las tenéis en muchísimos colores. Y también las tenéis con el grabado este. O el troquelado. No sé cómo llamarlo. Que cambia. Es distinto. Los tenéis más tupidos. Menos tupidos. En fin. Monísimas las maripositas. Y yo estoy muy contenta con ellas. Bueno. 12 horas después. 12 horas después. Cuando yo ya terminé de desenredar esto. Que estoy tardándome a que la peluquera de Rapunzel. Porque señor. Pero cómo se ha podido armar este taco. Dios santo. Pero es que se va liando más todavía. Habréis visto por todos lados que nos están invadiendo estas cadenitas finitas. Y pues nada. Que eso. Que para qué voy a decir nada. A mí me encantan ellas. Yo a ellas no. Y os voy a ir enseñando si es que me dejan. No sé si recordáis que en uno de los hauls de Aliexpress. Os conté. Que yo cuando llegan. La rocío con laca. Para que no se pongan feas muy pronto. Y me aguantan bastante bien. Esta mirad que bonita es. Son tres cadenitas en una. Pero son tres cadenitas en una. ¿Veis? Todas con el mismo cierre. Que no son tres cadenas por separado. Y vienen pues bueno. Dos con estrellas pequeñitas. Y la palabrita love en medio. Me parecen monísimas. Os las voy a ir enseñando todas. Porque es tontería. Porque os voy a terminar diciendo. Lo mismo de todas. Me parece monísima. Me encanta. Me ha enamorado. En fin. Que es que es así. Me han gustado muchísimo todas. Estaban estupendas en web. Y cuando han llegado a casa. Pues iguales. Exactamente iguales. Esta es una sola. Trae un corazoncito. Con tu letra. O la letra que a ti te dé la gana pedir. Lógicamente no tiene por qué ser la de tu nombre. Y no está fija en la cadena. Sino que se mueve dentro de la cadena. Y ahí la estáis viendo. Monísima también. Esta es otra de tres. Es bastante más larguita. Y en este caso emplateada. Trae un colgante como de un cuerno. El brillantito verde. Y las estrellitas arriba. Y por último os enseño estas dos. Que son las más sencillitas. Las he pedido en plata y en oro. Bueno en oro. Estoy hablando del color. No del metal. O sea ni esto es plata. Ni esto es oro. Y ahí estáis viendo que lo que traen es una pequeña medallita. Me está costando bastante trabajo enseñaros la letra. Es más creo que ni siquiera la estáis llegando a ver. Pero es que al ser metálico pues se refleja. Y no la puedo enseñar mejor. Pero bueno. Eso. Una medallita pequeñita. Redonda. Con la letra. Y nada. ¿Creéis que tendré para lo que viene siendo todo el verano? Por nada. Seguramente no. Seguramente se me antojará. Alguna otra. Porque claro. Porque sí. Porque son tan baratas. Que por qué no voy a tener yo aquí dos millones de ellas. Por ejemplo. Y empezamos con lo que más nos gusta. Que son los trapos. Porque para qué vamos a negarlo. Es lo que más nos gusta. No lo podemos evitar. Y empiezo con este bralete de encaje. Un bralete lencero. Que mirad como viene. Con su bolsita de plástico. Su cierre de zip. Que es un bralete lencero. En blanco. Lleva un cordoncito central. Para ajustar un poco el pecho. O incluso dejarlo sin él. Que se lo puedes quitar perfectamente. A mí me parece que es súper bonito. Y que puede dar muchísimo juego. Debajo de un vestido. Que tenga un escote muy grande. O debajo de un jersey. Que sea muy calado. De una camisa transparente. Llevamos un par de años o tres. Que están muy de moda los braletes. Y la verdad. Se están poniendo con un precio. Que es que por menos de 15 euros. No encuentras uno que sea monísimo. Así que este. Pues lo tenéis en Aliexpress. Pedí este short de cuadrito bichy. Tiene un volantito abajo. Que cuando te lo pones. Parece que llevas una falda. Me ha parecido estupendo. Tiene bolsillo. Y una cremallerita. Detrás. Y es una prenda que para ahora. Para verano. Pues me parece perfecta. Todo lo que sea fresquito y corto. Te aligera y te acomoda el día. Así que los pedí. Y puestos. Como veis. Quedan estupendos. Me han llegado también. Estas dos camisetas lenceras. Que si recordáis. En uno de los hauls. No sé si fue el de Aliexpress. O fue el último del año. No estoy segura. Creo que fue en el de Aliexpress. Os enseñé otras dos. En otros dos colores. En esta ocasión. Los he pedido. En este verde. Oscuro. Tan bonito. Y en gris. Son talla única. Pero son de canalé. Y estiran muchísimo. Y cuando digo muchísimo. Es muchísimo. Mirad. Tienen una calidad estupenda. Son comodísimos. Y la verdad que me han parecido estupendos. Por el precio que tienen. Continúo con este mono. Es un mono de verano. Veis de pantalón. Lleva aquí un cinturón. Que lo que hace es fruncir. Para ajustarlo a la cintura. Con la manga acampanada. Y el escote cruzado. Y bueno. Un estampado que me ha encantado. Esta es una XL. Tenéis distintas tallas. Pero yo pedí la XL. Porque pensaba que me iba a estar pequeña la S. Y bueno. Me parece que con la XL. Estoy bien. Estoy a gusto con ella. El escote es excesivamente bajo. Entonces sin nada. No te lo puedes poner. A no ser que le des una puntadita aquí. Y perfecto. Yo en concreto le he pedido para playa y piscina. De estos que te levantas y te vas al chiringuito. Pues bueno. Vas monas. Vas vestidita. Y la verdad es que es de una tela finita. Agradable. Con mucho movimiento. Que no da calor. Y me pareció perfecto para eso. Está un poquillo arrugado. Tenéis razón. Lo estáis pensando desde que lo saqué. Váyatela como tienes el mono. Pero es que. En fin. Estos llegan a un paquete. Así que. Demasiado. Y la verdad. Podría haberlo planchado. Cierto también. Mil perdones. Antes de las manos. Continúo con otro vestidito. Playero. Que playero lo llamo yo. Porque lo he pedido con esa intención. Pero que el mono que os he enseñado antes. Te plantas unas converse. Y una camiseta lencera debajo. Y te vas a la calle. O te plantas un tacón. E igualmente una camiseta lencera debajo. O un bralete. Y te vas al mundo a tomar algo. Perfecto. Lo que pasa es que. Como lo había pedido para eso. Pues ya. Lo he bautizado. Y se le ha quedado el nombre. Pero que para la calle está estupendo también. Y entonces por ello los estoy llamando. Playero. Como a este vestido. Que también te lo puedes poner. Pues como te dé la gana para la calle. Pero que como yo lo había pedido para la playa. Pues. Aquí ya ha quedado. Es un vestido largo. Que como veis. Tiene unos colores. Super bonitos. O al menos así lo veo yo. Tiene toda esta parte llena de. De estos borloncitos. De los madroñitos pequeñitos. Y lleva en toda la parte de arriba. Un elástico. Aquí están las manguitas. Como podéis ver. Al ponerlo. Pues esto lo puedes poner. Por los hombros caídos. Subido entero. Como a ti te dé la gana. Lleva. Lleva un elástico aquí en los hombros. Y otro elástico aquí. Debajo del pecho. Porque. Aunque. Aunque viéndolo así. Y os penséis que es la cintura. No lo es. Con un volantito abajo. Y comodísimo y fresquito también. Como el mono. Que estás en la piscina. Y vas a comer. Pues te lo plantas. Que estás en la playa. Y vas al chiringuito a tomar una cervecita. Mono de la muerte. Que cada uno se ponga las cosas. Cuando les dé la gana. Pero y los monos. ¿Eh? Y los monos. Y para finalizar. La joya de la corona. Os enseño este vestido blanco. Que realmente es. Una imitación a un vestido de Zara. Que tenían en la temporada pasada. En tienda. La web a mí me había parecido. Lino. Y no es lino. Menos mal que no es lino. Porque ya sabéis que el lino es. Arruga. Por segundo. Y el detalle más bonito. Lo tiene en la espalda. Que como veis. Tiene. Dos botoncitos. Así en madera. Y una abertura en forma de triángulo. Es un vestido midi. De capa. Y tiene dos bolsillos grandes aquí. Este ya tiene un precio. Un poquito más elevado. Que quizás a lo mejor dirías. Buah. Pues yo eso no lo pago en Aliexpress. Yo sí. Porque llevo muchos años comprando en Aliexpress. Y siempre estoy contenta. Con lo que llega. Y por eso lo pedí. Pero es que el de Zara. Valdría pues el doble. O incluso el triple. Y además. Quien se quedara con las ganas. De tenerlo. Pues aquí lo tiene. Porque bueno. Como os digo. Al parecer es una imitación de Zara. Pero de la temporada pasada. Así que ese ya en Zara. No lo encuentra. Y este. Pues lo tenéis aquí. Y fin. Hemos acabado con este haul maravilloso de Aliexpress. Espero que os haya gustado todo muchísimo. Os voy a dejar en la cajita de información. El enlace a todas las prendas y productos. Por si alguna la queréis en vuestras vidas. No os preocupéis. Ahí la tenéis. Así que. No me queda más que deciros que. Hasta otra. Adiós. Adiós.